El candidato presidencial Gustavo Petro se refirió a la decisión del presidente del partido liberal César Gaviria de apoyar la candidatura de Federico Gutiérrez, pese a los acercamientos que el petrismo había hecho con la dirigencia liberal. César Gaviria decidió mantenerse en su lógica, juntarse con el neoliberalismo, con eso de volver los derechos negocios, de privatizar servicios públicos, etcétera, a una alianza con quienes colocan la mafia al frente de la seguridad de los ciudadanos. Acto seguido, el candidato presidencial del pacto histórico apeló a las bases del liberalismo para que se sumen a su proyecto político, toda vez que la decisión no sería vinculante. Que toda la base liberal, que todo el pueblo liberal no deje perder este momento histórico, que ese pueblo liberal se junte bajo las banderas de transformar a Colombia, de sacarla de la violencia, de sacarla de esa economía raquítica, de impuestos de trabajo, de pobreza, de hambre. Varios congresistas del partido liberal se han apartado de la decisión de la dirigencia central de este movimiento y se han decantado en respaldo público al candidato presidencial que hoy puntea en las encuestas de intención de voto. Uno de ellos fue el cordobés Andrés Calle, quien argumentó que el partido liberal no tenía candidato propio a la presidencia y por ello, estatutariamente, nada lo obliga a acogerse a la decisión anunciada por Gaviria. El quiebre entre liberales y el petrismo se profundizó el día de la presentación de Francia Márquez como fórmula vicepresidencial de Petro, luego que ésta se refiriera a César Gaviria como la representación del neoliberalismo en Colombia. Gracias.